Bueno, pues si uno entra a una reunión diciendo a la otra parte que no va a llegar a un acuerdo, ¿qué clase de reunión es esa? No tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que tendrán que esperar antes lo que tiene Madrid que mostrarles. Hay que decir que no dejamos de bajar en casos. Es decir, Madrid está mejorando, está mejorando mucho. ¿Está bien? No, no está bien. Madrid tiene que seguir mejorando, pero no dejan de bajar los casos. A mí lo que me parece es que nadie debería entrar a una reunión con un planteamiento tan autoritario y tan inflexible. Yo creo que cuando se entra a una reunión a consensuar uno tiene que tener la capacidad de poder escuchar lo que dice la otra parte y poder llegar a un acuerdo. Si va de entrada diciendo que no, pues ya sabemos que esa reunión no va a servir para nada. Esperamos convencerles. Desde luego nuestra intención es que Madrid no sea gobernada por un estado de alarma, porque en Madrid se sabe gobernar perfectamente y además estamos trabajando en medidas que hacen perfectamente evitable un estado de alarma y desde luego lo que queremos es hacer las cosas bien. Hay que decir una cosa, este estado de alarma es un parche a la chapuza que hizo el Gobierno de la Nación con ese orden ministerial y nosotros simplemente en Madrid lo único que hizo es transponerlo. Por tanto, no olvidemos que este estado de alarma que tan perjudicial está siendo para Madrid no deja de ser a efectos económicos, porque a efectos sanitarios había otras maneras para hacerlo, no deja de ser un parche a la chapuza que se hizo con la orden ministerial.